muy buenas tardes señoras hoy debíamos de haber acabado pero por motivos de ustedes saben que se ha ido el whatsapp facebook y todo se fue nos hemos atrasado un poquito bien pero vamos a la semana la clase pasada les dije que cortara la parte del soporte la parte del soporte de la silla de nuestro hongo de nuestra pobrecillas listo y les dije que le cortaron son eran dos piezas yo había cortado una no como muestra listo y le dije que cosiera y me dejaron abierto acá con su terreno y bueno ya lo he cosido ya lo he cosido mira acá y le he puesto rojo y este lado estampado porque les manda así un lado color entero y el otro estampado porque esto va a ir para atrás bueno y esto se va a notar y les dije que cosieran todito todito y me dejaran así como yo lo he dejado abierto para que ustedes puedan hacer el volteado ahora lo voy a hacer con puntada escondida lo cierro como está escondida y no se va a notar y esto va a ir acá ya listo pero antes que me van a hacer eso lo van a hacer todo a mano este es el lado derecho que ustedes ya han hecho no lo volteamos para la parte de atrás de igual manera esta es la bota y hasta todo volteamos por el revés me dijo por la parte de atrás y vamos a doblar en dos ubicamos la mitad y esta mitad debe coincidir con la mitad del sombrero y yo lo encajo ahí ahí y lo van a coser de esta forma unos dedos hacia arriba tres dedos hacia arriba igual tres dedos listo ahí más o menos listo y ustedes lo cosen lo cosen todo esto a mano lo cosen juntas pueden hacer este punto igual pueden hacer el punto festón la cosa que esté bien cocido ya a mano todo mano una vez que está cocido esta parte que vamos a hacer vamos a colocar el soporte el soporte tiene que ir de esta forma y también lo van a hacer a mano como vamos a hacer igual lo partimos en dos y aquí en la mitad de aquí más o menos bajamos tres dedos hacia abajo tres dedos y lo vamos a coser a mano por este lado ya entonces cosemos a mano ya cosemos a mano y luego la otra parte esta parte igual tres dedos hacia adentro y cosemos a mano a mano cosemos y esta parte de igual manera y cosemos nos va a quedar de esta forma esto nos va a quedar así esto nos va a quedar de esta forma y desde de esta forma y esto es lo que va a entrar a la silla por la parte de adelante no detrás entonces esto va a ser la nota bonito y ya va a tapar todo lo que es costura que hemos hecho de equino listo y luego recién ya vamos a voltear a la parte de adelante y luego vamos allá a colocar nuestro diseño nuestro renito nuestro pan o el que hemos nuestra aplicación eso lo vamos a hacer mañana terminamos terminemos de colocar la parte de atrás y luego con eso acabamos listo nos vemos mañana gracias